¿Por qué no la mujer me anda cambiando? Uy, 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 qué miedo Si me quieren desear me avisan cuando Por el mundo mejor me quiero Mientras salga platicando más contigo Yo aquí estoy presente Dijo que tenga mejor y bienvenido Que me hable nada más diferente Dijo que todo está mi destino Dijo que todo está mi mujer Mientras los granos ni era me canino De honra yo Dijo que todo está mi destino Dijo que todo está mi destino Que a la vez es un amigo del amigo Y sepa que así estoy por suerte Mientras salga a platicando más contigo Yo aquí estoy presente Mientras salga platicando más contigo Mientras salga platicando más contigo Y sepa que todo está mi destino Dijo que todo está mi destino